de una posición que era clara de habilitado exacto, hay que esperar a los audios se va a preparar Vecino arma toda la tecnografía Mota, Vecino contra Riquina, 20 minutos puede venir va Vecino gol gol amarga Vesuvio gol de Liverpool, lo hizo Thiago Vecino el 9 aparece para inflar la red de tiro penal la llegó a tocar el guardameta pero no le dio para sacarla vence las manos de Riquina Liverpool se pone en ventaja Liverpool 1 Fenixero en 21 del primer tiempo el 9 lo acaba de marcar poca carrera pero muy bien esquinado el tiro de Thiago Vecino que llega a 9 9 goles en el campeonato clausura, una buena marca de Thiago Vecino en el campeonato, gol número 13 en el torneo para Thiago Vecino que se posiciona en este momento tercero en la tabla de goleadores del año la rosó Riquina pero no pudo sacarla y Liverpool que no estaba jugando su mejor partido en defensa, le estaba llegando Fenix se encuentra en una jugada de tiro penal después de un error de Juan Alves el 1 a 0 y la tranquilidad en el partido golazo de Cololó Sport 8-90 viene para Demarco Demarco para Luciano Puentes Puentes buscando para el faro se lleva la pelota con pierna izquierda va soltando otra vez para Demarco Demarco tocando para Luciano Puentes Puentes buscando la pelota ahora con el zapito Pereira viene para el indio Fernández busca enganchar para sacar el latigazo y le saca la pelota ahora Irton Cowbo a correr Romero lo tiene al jugador Gino Rivero por el sector derecho viene para el 14 ahí está controlando soltando para Medina Medina por bajo para Irton Cowbo puede venir va a venir el centro le queda la pelota en el medio lo tiene vecino ahí está gol gol amarga Vesuvio gol de Liverpool otra vez el delantero otra vez Thiago Vecino durmió a toda la defensa después del error de Alves se la llevó de pierna izquierda sacó un latigazo bárbaro para sorprender a Requena se durmieron los defensores apareció el delantero a los 33 minutos y medio lo hace otra vez vecino Liverpool 2 Fenicero se hicieron un nudo bárbaro entre Rodrigo Cabrera y Juan Alves no sabían quién la sacaba nadie la tocaba y Thiago Vecino que está en racha que está con la pólvora seca aprovechó tomó el rebote le pegó cruzado nada podía ser el arquero Requena 13 ya son los goles de Thiago Vecino en el campeonato que busca por lo menos acercarse a Thiago Borbas que ya cerró la temporada con 14 golazo de Cololó Sport 8.90 bueno estamos esperando la confirmación oficial ahora si va a pitar mota señoras y señores va Vecino carga Vecino ahí está gol gol amarga Vesuvio gol de Liverpool cayó el tercero en 38 minutos y medio cargó la pierna zurda Vecino tomó carrera ejecutó a la perfección nada que hacer para Requena cae el tercero en la tarde hermosa Sanel Capurro Liverpool 3 Fenixero otra vez Vecino y en la semana donde Thiago Vecino además vivió la emoción de pasar al equipo de los casados festeja y se lo dedica a su esposa tercero en el partido tercero de Liverpool e igual a la línea de Thiago Borbas en el clausura con 11 goles en 14 partidos Golazo de Cololó Sport 8.90